Mente positiva en las cosas de la vida Se hablan de animales, me gusta más gorilita Tengo quien me cuide también, que quieren matarme Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan solo mejor de la vida Me gustan las peritas, a mí las morenitas Pero que si locas van a tirar bien en las madres Si saco un cuerno y hasta a mí quieran falarle Que si es la muerte, que si es el dinero Que hay que correr más billetes Ya no hay pendientes, que buena noche Son algo que ya si te humo en la trampa Se me destampa Aunque ando de alma, esto no voy a parar Solo mujeres y amigos, me gusta enrolar Ahí le van Correos acústicos Y la policía Te mando y a Andita que menciona la cienita Ya prendí las luces, atrás viene un policía No soy yo si pon y me gusta tirar charola Mejor no me paro y si me alcanza pa' bocota El que se ha aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero, pide ayuda a su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y aunque se atraviesa, le hacemos volar la gorra Que si es la muerte, que si es el dinero Que hay que correr más billetes Ya no hay pendientes, que buena noche Son algo que ya si te humo en la trampa Se me destampa Se me destampa Pa' que ando de alma, esto no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos, me gusta enrolar Son algo que ya si te humo en la trampa Son algo que ya si te humo en la trampa Son algo que ya si te humo en la trampa Son algo que ya si te humo en la trampa Son algo que ya si te humo en la trampa Son algo que ya si te humo en la trampa